El que fuera presidente de la mesa directiva del Senado de la República hoy, hoy pidió licencia al Senado porque dice que se va a dedicar de lleno a buscar la candidatura al gobierno de Puebla. Para mí este es un día muy especial. Hoy tuvimos un encuentro con la doctora Claudia Sheinbaum y con mi partido y he tomado la decisión que les había venido comentando. Les quiero presentar el oficio con el que me separo de la responsabilidad como Senador de la República. Estoy pidiendo licencia al cargo y le pido a la mesa directiva que mañana haga el procedimiento correspondiente. Se lo pido de manera respetuosa. Me separo del cargo porque entiendo que las y los poblanos tomarán una decisión en los próximos días y estoy preparado para esa decisión, para asumirla con rigor, con interés, con pasión, como lo que he hecho a lo largo de mi vida. Bueno, pues ahí está Alejandro Armenta, ahora senador con licencia, que buscará convertirse en coordinador de la defensa de la 4T allá en Puebla.